¡Ahhh! ¡Sopla la vela! ¡Feliz cumpleaños hermanito! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Taradán! 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 ¡Ah! ¡Parecía una ayna salada! ¡Pero él no va a ser más que tú! ¡Cántalo tu forma! ¡Cántalo tu forma! ¡Hasta el final! ¡No! ¡No! ¡Empieza a final de la introducción! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Solo completa! ¡Yo la cante completa! ¡Bailarte ya! ¡Sigue cantando! ¡Sigue con tu voz! ¡Vamos a estar bailando solo! ¡Ay! Como si estuvieras cagando! ¡Aquí está! ¡No! 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 Bailar pelado es bailar, igual que baila es bailar. La, 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 la. Corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines. Abrazadísimo a todos. Acariciándonos. Sigue, sigue, sigue. No tienes boca así. No tienes boca así. Son un momentito. Han robado todo. Esta a vos. No, no, cantaste malísimo. Arreglate mujer. Se te hace tarde. Sí, no, a ti también. Y llévate el paraguas por si llueve. Parece que está viviendo una profa. En qué lugar se enamoró de ti. De dónde. Ya pongo la que estás haciendo un papel azul. Y ahí ahora canta la boca. Quizás para mañana sea tarde. Y cómo sé. En qué lugar se enamoró de ti. Que dedica el tiempo libre. Pregúntale.